Falta nueve para las diez, ya están las posadas, y por eso el Instituto Nacional de la Juventud puso en marcha un taller gratuito para elaborar piñatas. Le presentamos los detalles. El Instituto de la Juventud inició el taller de piñatas en el Memorial News Divine para los beneficiarios del programa social Los Jóvenes Unen al Barrio. Venimos a hacer las piñatas para hacer las cosas festivas y que, bueno, podamos ponerlas en nuestras casas, ya que esto es una tradición, y pues cada año se hace. El taller es impartido por los mismos beneficiarios. Y creo que hacemos esto en los talleres, convivir, y pues conocer más del uno del otro, porque pues por la pandemia estuvimos muy aislados y todo eso, entonces creo que eso es importante, tener como esa empatía y la comunicación entre jóvenes. Para esta temporada, buscan hacer piñatas desde cero, también buscando un buen beneficio para ellos. Sí, se puede buscar generar un empleo, o sea, aprendiendo a hacer piñatas o diferentes tipos de actividades, ¿no? Podemos poner así, mucha gente así, pues se puede poner un empleo de piñatas, porque en esa época que entra, que es diciembre, pues es un buen empleo ahora, si se podría decir. El taller no tiene ningún costo y se impartirán los días martes, jueves y sábados de nueve a trece horas. Me gustó mucho porque como son manualidades, la verdad, yo soy muy curiosa en eso de, pues, hacer cosas, ¿no? Entonces me gustó mucho porque, pues yo no sabía hacer así, por ejemplo, piñatas. Si te interesa, puedes inscribirte. Porque recuerden que en la Ciudad de México, las y los jóvenes... ¡Unen al barrio! Con imágenes de Fabián Huerta, Telediario César García, Ciudad de México.